¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya tengo mi primer reto ¿Cómo? No, me lo aplasta A ver Ah, puedo montarme encima, ¿no? Ah, no Préstate atención a ti misma Pero claro, ¿cómo cruzo? No puedo Ah, vale Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Eh, logras bloqueado ¿Dónde se fue? A ver, ¿qué logras ese? Me han dado por la cara Después de ti No, después de ti Insisto No sé Bueno, Gerier Qué poco respeto tengo por la sombra Así, ¿no? Parecía más difícil de lo que es Vale, entonces aquí puedo Let's go Tomarte tu tiempo Vale Dije que no me iba a excepcionar Con los pajaritos Pero bueno Si lo tengo al alcance Lo tengo fácil ¿Qué es por aquí? Intenta tomarte Bla, bla, bla Eh, qué respetuosa Respira Relájate Tiene que ser el psicólogo, ¿no? Este ojo es para algo Para apagar la luz, ¿no? ¿Qué es por aquí? Esto es para que gire Hacia el otro lado ¿Qué consigo con esto? Poder cruzar, ¿no? Vale Poder cruzar Vale, buena Sencillito Algunos puzzles, tío Son más sencillos que otros Pero a un nivel O sea que Un puzzle Tiene un nivel altísimo Y luego otro Normalito Digo, ¿what? Eh... Espera, espera, espera Espera, espera Let's go No, se me muere ella ¿Qué ha pasado? Ah, claro Me he salido del botón ¿Pero y cómo cruzo Con la otra? Ah, lo apago No, pero se muere No, pero se muere Jerez Vale, buena Lo que representan los escenarios Este escenario industrial Es el escenario industrial ¿Qué representa? Qué pena Mira, hay dos pajarillos Hay de luz ¡Tres! Pajarillos de luz Pajarillos de papel Hay tres pajarillos aquí What? No, no Hay más de tres Hay uno en cada uno ¿Y cómo los desactivo? Hay uno en cada bobina Ah, vale Se van apagando ¿Y por qué se van apagando? Escucha Respira Esfuérzate más Relájate Presta atención Deja de resistirte Bueno, acaban de dar Seis pajarillos Así del tirón Exige demasiado Y nunca lo pide bien Se la pasa Dando órdenes El psiquiatra Quizás solo buscan Que estemos mejor Quizás deberíamos Seguir intentándolo Deberíamos seguir intentándolo ¿Y cómo cruzas De un lugar a otro? Ah, la llevo conmigo No Aquí desaparece ¿No? Porque hay sombra Ah, vale Aquí Y ahora se allá Vale Para nada complicado ¿Eh? Verdad ¿Por qué les temes? ¿A quién? Ahí Perdón ¿Es eso? Temer a quién? Temerle a quién No órdenes Solo consejos A veces solo debería ¿Solo debería qué? Necesito calma ¿Cómo cojo los pajarillos? ¿Cómo cojo los pajarillos? Buenas, queridos Pero sí Paso por encima Se apaga, ¿no? Ah, no No se apaga Podría coger esos pajarillos De allí Bah, si no me cuesta nada Lo cojo La salida Pero el último ¿Cómo lo cojo? ¿Ese último ¿Cómo lo cojo? Este último No sé cómo cogerlo ¿Eh? Porque no funciona El espejo El espejo El El ojo Con esto Este está por delante Pero el otro no Ah, vale Igual Un momento así Necesito ayuda Qué listo soy Qué listo soy Escúchame Sé que te estoy presionando Pero tienes que escuchar Si en verdad Quieres avanzar en esto ¿Pero avanzar en qué? ¿Qué le ocurre? Es que todavía no sabemos Qué le ocurre ¿Sabes? Todavía no sabemos Qué le ocurre Es toda una duda Constante Confía en mí Quizá parezca Quizá parezca difícil Pero es importante Escuchar 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 me ayudó Pero ella también me ayudó Ella fue Quien me ayudó De verdad Solo quiero aconsejarte Quiero que salgas de aquí Y si deseas salir Si realmente deseas salir Y no deambular con miedo De todo lo que veas O sientas Entonces Debes continuar Continuar Y escuchar Continuar Y escuchar Vale Esto no lo va a alumbrar Porque está por delante Pero sí que puedo ponerlo Pero no puede saltar por encima Puedo de alguna forma No En cuanto lo toca Se muere Ah pero mira Hay un de estos arriba Solo que no puede cruzar No se muere también Para que es el de arriba Ah para poder cruzar yo Pero como hago para que cruce ella Lo único que se me ocurre es esto Pero Ahí no puede cruzar Así Ok Vale Ostias Vale Un momento Ahora imagino Que debo crear Un puente Ah vale Ya está Ah no Espérate No Si si Ya está Ya está Pero eso no puedo cogerlo Vale Da igual Grosera No podrás oírme Si no quieres hacerlo No sé Si deberíamos hacer eso Sabes Nunca había llegado tan lejos Quizá tenían algo de razón No sé ¿Esto se puede mover? Supongo que no conozco tanto este lugar Estuvo mal fingir que sí Pero prefiero estar sola contigo Antes que con ellos Que amable Aunque ahora estamos completamente perdidas Pues si la verdad Como Ah Y si yo como muevo esto Lo lamento Lo lamento No puede volver ¿Y cómo cruza ella? Un barquito Lamento Me he estampado Gerier Pero Ah vale Como no se movía nada Esto es rápido eh Si no te pilla No me caigo No me caigo No no me caigo Mira un barquito Como tiene una vela enorme ¿No? En la sombra Acto 3 Sesión número 10 Resurgimiento Esto tiene pinta de final ya eh Tal vez fue mi culpa Que todo se rompiera En primer lugar Y ahora es tu culpa Que estemos perdidas No la culpa es a ella ¿Mi culpa? Eran malos No dejan de darnos órdenes ¿Y la culpa es mía? No del todo Logro es bloqueado mi culpa Terminal acto 2 Todo estaba desequilibrado ¿A qué te refieres con eso? ¿Era hora de que ¿What? Buscáramos ayuda Estaban aquí para nosotras Me lastimaron ¿Estás de su lado? Que bonito Empieza a comprender ¿No? Que tiene un problema Eran nuestra guía Y tú los espantaste ¿Y qué? Estará luchando contra su Yo interno Ese yo infantil Que tenemos todos Incapaces de ver ayuda De aceptarla ¿Sabes? Que nos creemos superiores a todo Que nos la sabemos todas Puede ser Y ella se está dando cuenta De que en realidad Tiene un problema Y que la gente está ahí Para ayudarla Esto me toca a mí mucho Lo personal Porque tengo un familiar ¿Vale? Que necesita ayuda Psicológica Y le cuesta mucho Reconocerlo ¿Vale? Le cuesta horrores Bueno Aún es incapaz De reconocerlo Tras tanto tiempo Y creo que ha llegado Un punto En el que Te das cuenta Tú solita De que necesitas De que tienes un problema Hostia Que difícil esto ¿No? Guau Que guapo Nunca dejes entrar No Eso me lastime No quería Que salieras lastimada Si querías Es justo Lo que querías No Me encanta la voz De la chica Bueno De las dos Reprochaste Insististe Uy Nos aislaste Si tan solo Me dejaras Explicártelo ¿Explicar qué? ¿A qué me refería Con eso? Lo lamento mucho ¿Qué tiene la mano? Nunca te creeré Esa disculpa Por favor Tienes que comprender Necesito salir de aquí Me está dando Muchísima lástima No sé qué les ocurre Pero siento un dolor Ahora mismo Hay una palanca arriba Voy a tener que utilizar La palanca arriba De alguna forma Oh What? Vale Esto lo puedo quitar Ah Fuck Así quizá Este puzzle Es bastante ingenioso Esta fase Ya es bastante ingeniosa Tú siempre necesitas Tú siempre necesitas más Yo no Yo solo necesito A mis amigos Y mi castillo Y mis libros A ver A ver Ni siquiera piensas por ti misma Ni siquiera lo intentas por ti misma Ni siquiera Salirse de los comentarios Quiero estar sola Hiciste todo mal otra vez Me estoy disculpando aquí Y tú ni siquiera me escuchas Esfuérzate un poco más Esfuérzate un poco más ¿Tú me pides que me esfuerce más? ¿De verdad? ¿Tú me pides a mí Que me esfuerce más? Haz lo que quieras Ya no te ayudaré Ahora estás sola Nunca hago lo que quiero Tú eres la testaruda Que no deja de actuar sola No ¿Pero qué hago aquí? ¿Y esto cómo lo cruzo sola? No puedo Ah, vale Hostias Cambian los mandos Hacia arriba Hacia la derecha ¿Sabes? Oh my god Que lío de perspectiva ¿Y a quién debe saltar? ¿Aquí? ¿En serio vas a actuar así? ¿Dejarás que haga todo el trabajo por ti? Oh my god Me explota el cerebro ahora mismo Lo que todavía no me queda claro No me ignores otra vez ¿La niña quién es? De las dos ¿La niña es la sombra? Sí, ¿no? Algunos consejos quizá Wow Ruido blanco ¿Qué es el ruido blanco? ¿Qué? Dejó ver mi indecisión Con tanta debilidad Tanta confusión Esto permite que las tentaciones Dominen y moldeen Lo que decido Mi vacilación ¿A dónde se fue? Aquí no hago nada Espérate que tengo que hacer algo Aquí tengo que cambiar la perspectiva De alguna forma Vale ¿Hola? 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 ¿Qué ocurre? Ni siquiera miras atrás Oh my... Hostia, madre Puedo volver a tirarme Y coger ese pajarillo Bueno, espérate ¡Ay, tengo que entrar ahí! ¿Pero por qué no llega ahí? Vale, ahora Joder Vale, entonces La sombra es la adulta Ni siquiera puedo estar sola Ni siquiera puedo hacer esto No me deja controlarla Ahora ¿Hay algún pajarillo aquí? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Nada Hay que subir ahí Cambiar la perspectiva Hostia, espérate Me va a explotar el cerebro ¿Dónde estoy? Estás sola ¿Y aquí? Estoy atrapado Vale, hay que mover algo Me gusta, me gusta esta sección del juego Esto me gusta mucho más, eh Que estar jugando ahí con luces y cajas Es que es muy molesto Lo de las luces y las cajas Te siento cansada A veces solo quiero estar sola Solo necesito silencio ¿No habías dicho que no necesitabas nada más que a tus amigos, tu castillo y tus libros? ¿Qué pasó con eso? Están pillados, eh Voy a darle la vuelta Esta sección del juego me gusta mucho más No, más cajas No Malamente ¿Soy una molestia? ¿Cómo hago esto? ¡No! Se espachurra Pero aquí no puedo hacer nada No tengo a dónde ir más allá de ti ¿Soy una molestia? No, no lo eres Espérate, me he confundido aquí Ahora que no queda otra que tirarse Si aquí cambio la perspectiva No me vale de nada Creo Eh, pero no te tires Tontita Soy una carga Vale, ¿y cómo hago esto ahora? Ah, vale Cambio de Joder Socorro 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 Mi cabeza, eh No tengo a dónde ir más allá de ti ¿Cómo? Soy una molestia Nada puede moverse Nada puede cambiar Solo una carga Solo eres un poco pesada Solo eres un poco pesada Espérate Por aquí abajo había algo Ah, pero no puedo entrar ahí Y aquí como cambio de Como cambio de sentido Vale, entiendo Creo Porque puedo cambiar De sentido si me quedo aquí dentro ¿Verdad? ¡Ojo! Madre mía Llega, llega, llega Uf, vale Solo eres un poco ruidosa Un poco ruidosa Vale, voy a dejarlo por aquí Yo creo, eh Sí, vamos a dejarlo por aquí Medio horita Yo creo que nos queda ya el Esto es el tramo final Así que lo dejamos para un último capítulo, eh Bastante bonito Este tramo del juego Me ha gustado bastante Además con el cambio de perspectiva No sé Le ha dado un toque Que me ha gustado mucho Y también porque veo Que empiezan como a Darse cuenta De que tienen un problema De que necesitan ayuda Y de que quienes están ahí Están para ayudarles Y eso es bonito Es un buen mensaje Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chau 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 Chau